El perro Bobby se molestó Porque le pise la cola y le dolió A la guau, guau, guau A la guau, guau Porque le pise la cola y le dolió El gano Félix se molestó Porque le pise la cola y le dolió A la guau, guau, guau A la guau, guau, guau Porque le pise la cola y le dolió La vaca flora se molestó Porque le pise la cola y le dolió A la mu, mu A la mu, mu Porque le pise la cola y le dolió El pato se molestó Porque le pise la cola y le dolió A la guau, guau, guau A la guau, guau, guau Porque le pise la cola y le dolió A la oink, oink, oink A la oink, oink, oink Porque le pisé la cola y le dolió José 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 Josélo ¿Vamos?